Muy bien chicos, en el siguiente problema 13 nos dice Calcule la presión que se ejerce sobre el piso El bloque tiene un peso de 800 N Ah ya, este bloque está ejerciendo una fuerza hacia abajo Y tiene un peso de 800 N Acuérdate que cuando dice peso, habla de fuerza ¿Si? Y la persona tiene 600 N Ah, la persona también tiene su propio peso obviamente Y dice que es 600 N hacia abajo Y como estamos hablando de peso también, también sería una fuerza El área inferior del bloque es de 2 metros cuadrados El área inferior, inferior se refiere al de abajo Es decir, la parte del bloque que está chocando con el suelo Este área es de 2 metros al cuadrado Por lo tanto, la fórmula sería Presión es igual a fuerza sobre área ¿Pero qué pasa? Acá en la fuerza que está ejerciéndose O sea, que está acá en contacto con el suelo Es la del bloque Y hay que añadirle la de la persona Porque la persona también está contribuyendo a que haya más fuerza Sumamos los dos entonces 600 más 800 Sobre el área que salió 2 Entonces la presión sería 600 más 800 1400 Dividido entre 2 1400 dividido entre 2 Queda 720 720 No, 720 No, 700 700 700 Y como estamos hablando de presión Serían pascales Muy bien Y nuestra clave sería la de Diosito Haz que ya me haga caso ¡Gracias por ver el video!